Yo hablé en la otra semana de la gran cantidad de jóvenes estudiantes que se habían intoxicado y yo decía que eso era algo insólito. Y recibí una llamada del doctor Ricardo Ventura que era presidente, juez presidente de la Corte Civil y atestigó, atestigó que se había hecho un acuerdo de que con esas avionetas que fumigan la parcela de arroz no podían fumigar en la hora de clase por el peligro que eso representaba para los estudiantes porque las escuelas están cerquitas. Oye, pero, ¿y cómo es posible? ¿Pero en qué país del mundo no se va a proteger a los estudiantes que son el futuro de mañana y que son seres humanos? Yo quiero que ustedes vean esto, señores. Ocurrió hoy y dice Robert Fría, antes, perdón, el presidente del ADP aquí que mensualmente aquí se intoxican más de 10 estudiantes, señores. Es una tragedia, señores. ¿Pero qué está esperando el gobierno? ¿Qué están esperando las autoridades para ponerle coto a una desgracia como esa? ¿Qué están esperando? ¿Cómo es posible que no se tomen medidas, que no se protejan a los estudiantes? ¿Qué jodido estado del carajo es este, señores? ¿Qué jodido estado es el estado dominicano? ¿Pero cómo es posible? Mira, la duna, ese medio ambiente, eso ha sido un fiasco, como dice el itinerario, eso ha sido un fracaso. No se protege el medio ambiente, eso ha sido un fracaso total. Hoy tuvo que hablar un obispo, Edebaní, alarmado con la depredación que hay de los ríos, de todo y medio ambiente, bien gracia. Los parques nacionales destruyéndolo, los ríos destruyéndolo. Uno lo que quisiera es lanzar un San Antonio de indignación. Miren esto, señores, chequen esto. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Dios, el señor director. Y van a caver, como llamanos de protección, caminaren, las manos de protección. Dios, la guあとa indirecta. Yo la llevo. ¿Tú no me conoces? ¿Cómo tú estás? Señores, pero nadie se conmueve con una vaina así. Señores, se perdió en este país la sensibilidad humana, somos robots, somos piedra, estamos hechos de piedra, no de carne y de hueso. O sea, aquí no se levanta un movimiento potente como se han levantado para muchas cosas, para que una desgracia así no vuelva a ocurrir jamás en este país. ¿Cómo? ¿Y qué estamos esperando? ¿Y qué titula de gobierno dominicano frente a una tragedia como esa? ¿Y qué está esperando el gobierno? Pero eso recorre el mundo. Coño, ni en Haití sucede una vaina así. Pero ¿y qué es lo que están esperando? Pero esto es una cosa, señores, absurda, absurda, absurda. Esto es una cosa absurda. Pero ¿y qué es lo que están esperando, señores? Pero ese es el tipo de funcionarios que se gasta esta sociedad, este país. Indolente por demás. Indolente. Coño, pero el pueblo también es indolente porque eso es para el país entero marchar contra una vaina así. Pero ¿ustedes vieron a esa muchacha? Pero eso es, coño, pero mira, yo no quiero ni volver a hablar de eso. Porque es una cosa, coño, que hay que no tener sensibilidad humana. Hay que no tener sensibilidad humana para que una cosa así sucede y no se tome incontundentemente medidas. Eso hay que perder toda sensibilidad humana. Eso no se había visto nunca. Eso no es posible en una civilización. Eso es posible solamente. Coño, en la época primitiva, una vaina así.